El Señor estaba grande, a Jesús resucitó Con María, sus hermanas, entenderon qué pasó Como el viento que da vida, el Espíritu sopló Y aquella fe inquieta, en firmeza se cambió Gloria al Señor, es nuestra esperanza Y con María se ha pedido a su palabra Gloria al Señor, porque en el silencio Barró la fe sencilla y grande con amor Pues sus ojos se abrieron y también su corazón La tristeza fue alegría, pues su voz no entró Esperando con María, se llenaron del Señor Porque Dios está presente, exista limpia el corazón Gloria al Señor, es nuestra esperanza Y con María se ha pedido a su palabra Gloria al Señor, porque en el silencio Guardó la fe sencilla y grande con amor Nuestro tiempo es tiempo enorme Cada vez que sale el sol Escuchamos su palabra Fuerza viva de su amor Que disipa las tinieblas Y aleja del temor Y aleja del temor Se hacen fuertes nuestras manos Guardó la fe sencilla y grande con amor Gloria al Señor, es nuestra esperanza Y con María se ha pedido a su palabra Gloria al Señor, porque en el silencio Guardó la fe sencilla y grande con amor ¡Gracias a Dios!